Es un fin de semana de boxeo aquí en la pantalla de ESPN con el Alacrán Berchelt ante el bandido Vargas que usted no se puede perder y a propósito del tema vamos a utilizar ciertos términos de boxeo para calificar lo que va a suceder en la liguilla del fútbol mexicano. A ver, entre Tigres y Pachuca, partido de ida, empataron a uno. Con términos boxísticos, David Feitelson, ¿qué va a suceder en la vuelta? En términos boxísticos, creo que va a ganar Tigres una decisión unánime. No veo un knockout en esta serie. El Pachuca ha logrado dos knockouts históricos jugando finales en el estadio universitario, pero eso fue hace un buen tiempo. Este equipo no le veo a Ponch como visitante. Sus números como visitante son realmente angustiantes, son realmente terribles, infames. Perdió una gran oportunidad. Nahuel estuvo en gran nivel miércoles en Pachuca. Veo a Tigres por decisión unánime. El equipo de León venció tres goles por uno a Xolos en la ida. ¿Qué va a suceder en la vuelta, Héctor? No, León mostró el poderío que tiene, ofensivo. Llegó a 44 goles en 18 partidos. Tiene al frente jugadores que en cualquier momento te resuelven un partido. Yo creo que ganó el primero de ida y también va a ganar el segundo de vuelta. O sea, knockout. Knockout, sí. Knockout. Pero knockout fulminante. K-O, así de... K-O. Si ni siquiera, ni el referee tiene que intervenir. No hay que contar, no hay que contar. Hércules Gómez, las Águilas de la América. Anoche vencieron tres por uno a Cruz Azul. ¿Qué va a pasar en la vuelta? A ver, quiero ver lo que dice Hércules. Sí, creo que va a sufrir la América, pero al final creo que va a ganar. Va a ser decisión dividida, split, para el equipo de la América. Pero creo que el equipo de Cruz Azul lo va a hacer muy interesante en la vuelta. Uy, 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 uy. Lo va a hacer interesante, pero hasta ahí. ¿O sí le va a alcanzar a Cruz Azul? Hasta ahí. 1999, la última vez que elimina el equipo de Cruz Azul a la América en una aleguía. No la veo esta vez. O sea, puso decisión dividida, conforme vimos a Cruz Azul ayer, con todo respeto a Hércules. ¿Qué decisión dividida? Bueno, pero es Caixinha el técnico, David. Es Caixinha el técnico. Está bien. Entiendo que eres aficionado de Cruz Azul y te duele ver tu equipo así. No, yo no soy aficionado de Cruz Azul. No, entiende que no soy aficionado de Cruz Azul. Yo soy aficionado de Liverpool. Siempre he sido aficionado de Liverpool desde chico. A lo que yo voy aquí, Hércules, es que como viste ayer a Cruz Azul, ¿realmente crees que pueda tirar un golpe el domingo ese equipo? Sí. Los primeros 15, 20 minutos. Yo vi un Cruz Azul que tenía a la América contra las cuerdas por quedar con los términos aquí. Ayer en ahora... 15 de 90, Hércules. Era invitado de lujo. Ni siquiera 15, ¿eh? Y Paco Palencia le está diciendo, Orbelín Pineda en este juego cambiaba el juego. Y tenía mucha razón. Orbelín es el que puede construir de la defensiva a la delantera y creo que... Ah, ahora Orbelín era el que tenía la llave para resolver el partido. ¿Y Jonathan? No, Jonathan no era un jugador estelar. Jonathan Rodríguez, el uruguayo no era un jugador estelar en Santos. El fútbol es del momento. Aquí no existe. Si el penal se marca en el primer minuto a no tan gol, este juego puede cambiar. El fútbol es así, David. Sí, no, no, no. Lo hemos visto en esta semana. Si algo te ha mostrado el fútbol en esta semana es que no hay absolutos en el fútbol. O sea, vamos a comparar lo que es el Liverpool con Crudo Azul. O lo que es el Tottenham con Crudo Azul. No, no, no. ¿Qué sucedió en la llave de Monterrey contra Nicaxa? Tampoco me van a decir que era un gran fútbol. ¿El de cuál era un gran fútbol? ¿Cuál dijo? ¿El de quién? El de Liverpool-Barça, el de Tottenham contra Ajax no fue un gran fútbol. Tottenham-Ajax no fue un gran fútbol. No, 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 un gran fútbol, el Ajax jugando, el Ajax jugando con su estilo y obviamente Tottenham respondiendo, no fue un gran fútbol. Yo estoy de acuerdo que el Barcelona se ausentó, no fue a... ¿Qué me dices del Barcelona? ¿Qué me dices del Barcelona contra el Liverpool? ¿Qué no cruzaba? Pero entonces, pero elogia lo que hizo el Liverpool. Vamos a la otra llave, vamos a la otra llave. No compares lo que veas a mediodía con lo que ves en la noche. Exactamente. Es muy diferente. Exactamente. Son rayados contra Necaxa. Ayer Necaxa le pegó a Rayados uno por cero. ¿Qué va a suceder en la vuelta, Héctor? Pues yo no descarto la posibilidad de una sorpresa. Ah, caray. Que el Necaxa elimine al Monterrey. Yo... Knockout. Le daría decisión dividida, pero... No, por knockout no puede. No, no, decisión dividida. Por knockout no puede. Decisión dividida. Y puede ser 2-1, por ejemplo. Va a noquear el Monterrey, hombre, lo va a noquear. No tiene, no tiene Avilés. No, sin duda. O sea... Pero tiene a Pavón y tiene... No sé cómo esté Funes Mori, ¿eh? No tiene a Brian Fernández. Olvíse a Avilés. No tienen Brian Fernández. Olvídate de Necaxa. Pero tiene mucha irregularidad. Yo estoy hablando de Monterrey. Pero ayer, ayer Funes Mori salió con un golpe, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí salió del campo. Bueno, pues veremos qué pasa en esta emocionante liguilla. Mira, el próximo lunes estaremos hablando de los semifinalistas de la política. Pues yo sé de dónde lo has visto emocionante tú, Mauricio, pero sí te creo, ¿eh? Sí te creo. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.